Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. Así es, el señor Boom de manera random decidió sacar la parte 2 del episodio 77, como a eso de las 11, y yo que me desvelaba por si acaso, ni modo. Lo bueno es que el capítulo ya está subido, y bueno, hay cositas interesantes que ver. Lo único malo supongo que sería que no hay rastro de los titanes, posiblemente estos van a aparecer en la parte 3 o 4 del episodio. Así es, el señor Boom no sabe si tendrá 3 o 4 partes. Y lo que concierne al título, bueno, mejor nos ponemos a analizar el capítulo, que eso está brutal. ¿Dónde está el titán Speakerman? La parte 2 de Scribditoilet 77 inicia con varios Astro Toilets disparándole por la espalda a la G-Squad. Estos se defienden muy bien de los ataques Astro Toilets, y el Mewing después de girarse se abalanza a uno de estos. ¡Y su nombre es John C! Aplastándolo con sus macizos músculos. Su pana y Wookie lo acompañan mientras que el policía es rodeado y cae al suelo. Nuestro pop al notar esto va a ayudarlo rápidamente. Se encarga de un Astro Toilet, y cuando se gira se puede ver como el Scribditoilet bloquea el ataque de su enemigo a pesar de estar en el suelo. Todo un insano este papu, ¿eh? El Astro al verse superado por los dos se aleja, pero por gusto ya que el Scribditoilet policía usa su voz como un boomerang y termina con ellos de manera sencilla. Luego suelta una risa insana y se va. Pero cuando esto pasa nuestro pop nota que debajo de él hay una fotografía tirada en el suelo. Puede que se le haya caído de los bolsillos al policía cuando los Astro Toilets lo tiraron al suelo, ya que en esta fotografía se le puede ver a él junto a su pelotón. Estos forman parte del Servicio Especial de Defensa de Objetos del Gobierno. Es un nombre raro. Detrás de ellos se puede ver al señor Boom, a un científico y otro miembro. Esta fotografía tiene una flecha que apunta al señor Boom con un signo de interrogación. Suponiendo que esta fotografía se le cayó al Scribditoilet policía, pues significaría que este ya está sospechando de la gente. Así es señores, va a aparecer en una bolsa de basura. Aunque este tipo de fotos parecería más algo que dejaría el cameraman detective. Pero no me lo imagino dejando una evidencia como esta tirada por ahí en el campo de batalla. Así que sí, debe ser del policía. Algo más que se puede sacar de esta foto es que es de 1986. Estos serían como unos 7 años después de que el señor Boom se volviera administrador de Alpha Hills, y un año después de que sucediera lo de los cameramans, cuando eran humanos. Hmm, interesante. Nuestro Pop se asusta, pues un Astro Toilet casi lo pisa. Este estaba enfrentando al DJ, el cual demostró que puede detener los ataques Astro Toilet solo con sus bocinas. Esto no lo había visto ni en un Speakerman, creo que Speakerwoman es la única que detuvo cuchillos, pero proyectiles, solo el DJ. Así es, lo usa mejor que los Speakerman, definitivamente. La cabra. El Astro Toilet termina muy dañado después de que le devolvieran sus proyectiles, y con la cara desfigurada, se termina comiendo un último proyectil azul. No sé si lo tiró la araña o el Big Cameraman de camisa roja, quien es el que hace su aparición con un puñetazo. Así es, un puñetazo upgradeado. Aparte de esos guantes insanos, parece que también tiene unas rodilleras, unas hombreras, una enorme espada sierra salida de Warhammer 40.000, un arma del Ultra Kill, creo, y un escudo, el cual estampa en la cara del Astro Toilet. Luego, usa su enorme espada sierra hasta aturdirlo. Y cuando lo tiene preparado, le hace un Fatality. Luego de esta tremenda ejecución, estrena su nuevo arma, que por cierto, como ya les dije, parece salida del Ultra Kill, se parece la Nile Gun, ya que se ve como dos miniguns fusionadas. No sé, ¿ustedes qué opinan? Con este nuevo arma, destruye a dos astros. Sin embargo, aquí podemos ver un efecto interesante del arma, y es que al no atinarle a uno de los Astro Toilets, explotó cerca de él. Y aunque no lo mató, su onda expansiva lo aturdió. Algo similar al Pepito, ¿eh? Este astro que ya está aturdido, se lleva un balazo en la cabeza. Así es. La alianza se ha upgradeado seguramente con ayuda de los Skibidis. Y bueno, están siendo encabezados por el Cameraman Furro, por alguna razón. Incluso detrás de ellos se pueden ver drones con armas, y un nuevo tipo de Cameraman, tal vez de una versión mejorada del arma satelital de los primeros capítulos. Detrás de los Cameraman también se puede ver a la G-Squad observándolos. Sorprendidos. Después de eso, un Astro Toilet, por alguna razón, decide enfrentar solito a un ejército. No me parece que este chico sea muy listo. Este astro sirve de muñeco de práctica para Camera Woman, que está upgradeada. Así es. Esta con sus destapacaños electrificados le quita la máscara. Le da unos golpes para luego revelarnos unos cuatro rachos láser que seguramente los Skibidis donaron. Digo, ¿rachos láser quién más puede donar? Le sobran. El astro aún no muere. Pero el Big Cameraman de camisa roja lo termina de rematar. Así es. El ejército de Cameramans ni se inmutó y dejó a Camera Woman hacer lo suyo. Ellos seguían marchando mientras el astro se hacía un uno versus mil. Por cierto, también detrás de ellos hay un Cameramán haciendo una pose insana. Así es. Cada uno de los Cameramans está en lo suyo y por eso no prestan atención. Algo interesante también es que muy, muy detrás creo que se ve una araña upgradeada. Y a la izquierda también parece moverse otra araña. La araña original está a la derecha del Mewing. Así que probablemente haya muchas arañas upgradeadas. Se suponía al comienzo que estos eran varios. Así que es normal que upgradearan más de tres. Algo más que se puede ver en el escenario sería este Big Cameraman con una torreta muy enorme. Ah, y también al clásico Mewing. A este todos lo vieron. Él dijo, damn. Algo así, damn. Después de ver a Camera Woman. En efecto, señores. El Mewing lo confirma. Detrás de ella hay unos Cameramans con un nuevo arma. Parece una escopeta modificada del Half-Life 2. Y bueno, para terminar el capítulo, Camera Woman se acerca a nuestro pop y le dice como uno hasta el final. Mostrándonos su cara humana por un momento. Esta le ayuda a levantarse y él le agradece. Para que luego el capítulo termine. ¿Qué significa que un cameraman haya mostrado su cara? Ni idea. El señor Boom dijo algo interesante en el Discord de Dome Studio. Y es que Camera Woman estaba soltera desde el episodio 70. Es decir, era novia del Plunger Cameraman. Esto que dijo el señor Boom confirma que por lo menos estos cuatro Cameramans sí fueron humanos. No sé si los demás Cameramans también lo sean. Pero viendo la cantidad no creo que todos sean humanos porque ya saben son demasiados trajeados o muriendo una y otra vez. Así que quizás aquellos Cameramans que sí sean humanos puedan mostrar su cara a los otros Cameramans. No sé, es una teoría. Al final podría ser que todos los Cameramans sí sean humanos y ya. Bueno, no voy a hacer más teorías insanos porque no se me ocurre nada. Saben, yo estaba esperando a los Titanes y como que quedé XD porque no apareció nada de ellos. Lo único que puedo decir es que estoy feliz porque confirmaron mi teoría de que los Cameramans eran humanos por lo menos. Gracias por ver el video.